Cuando yo empecé mi vida, esa del primer amor me pasaron tantas cosas, unas malas y otras peor y creí que maduraba conforme pasaba el tiempo más por ahí me fui perdiendo con mi pena y mi dolor y un día me encontré con ella, la que vendría a consolarme la que nunca traicionarme tantas veces me juró y fue mi fiel compañera, la que nunca protestó la que curó mis heridas, la que a mi lado durmió Pero una noche muy negra, donde hasta el cielo tronó le dije casi llorando, ahora sí te digo adiós me largo y no sé pa' dónde, pero esto, esto aquí se acabó te dejo fiel compañera, mi botella de licor tú calmaste mis heridas, pero yo caí en lo peor te dejo fiel compañera, mi botella de licor y no sé pa' dónde te dejo fiel compañera, mi botella de licor